Por cerca de tres horas, las calles de Rivas, aquí en Pérez Celedón, vivieron la fiesta equina con buenos ejemplares, jinetes y un público que disfrutó del tope nocturno 2023. Una fiesta de mucha alegría que disfrutaron pequeños y grandes. Y esto viene gente a ver todo en lo que son las exhibiciones de caballos, un ambiente bonito, sano y la idea es eso, que visiten nuestro distrito, nuestra parroquia de Rivas y que compartan en familia, gracias a Dios nos ha hecho muy buen tiempo. Un tope que llenó las expectativas de las personas que estuvieron en la comunidad y los que lo vivieron por TV Sur Pérez Celedón. Se ha trabajado mucho, la última semana ha sido algo increíble para lograr el objetivo que teníamos, que era pues esta pasantía de caballos de alto nivel ha sido todo un reto, porque aparte de eso nunca lo habíamos hecho, entonces es algo que también hay que aprender a mejorar algunas cositas. Agradecerle, agradecerle a todos, la verdad ha sido maravilloso, eso ha sido muy muy bonito, hemos vivido un momento muy muy, tanto los que participamos en la monta como la gente que está disfrutando ahí, la verdad es agradecerles a todos, a todos, tanto los caballistas como la gente que ha llegado aquí, gracias, gracias y gracias. La alegría del tope se disfrutó en la comunidad de Rivas.